Bueno, pues buenas tardes a todos y muchísimas gracias a la cámara y especialmente a Walter y a Marcelo por organizarlo y por invitarnos a participar en un tema tan interesante como este, en un momento donde parece que todo relacionado con los ODS está más encima de la mesa todavía que nunca. No sé si es una sensación, pero esto no es una casualidad, que estemos aquí organizado por vosotros en torno a este tema y que cada vez haya más contenido en los periódicos, en los medios, que lo percibamos en el día a día y que además se vincule con la innovación y con el mundo de emprendedores, que está absolutamente en vanguardia. Así que enhorabuena y muchas gracias. Seguro que va a ser un éxito. Os ayudaremos en todo lo que podamos con la convocatoria y en todas las fases del proceso. Vamos a hablar unos minutos desde distintos ángulos en esta primera mesa sobre los ODS y el ecosistema emprendedor español, que es como la segunda parte de la mesa. La primera va de medioambiente, sanidad, infraestructuras, puntos suspensivos. Eso posiblemente quiere decir que es que toca muchos ámbitos. Los ODS es una actividad transversal y por eso yo creo que la mesa también es transversal. Yo voy a presentar a los tres participantes muy brevemente y luego os voy a pedir que cada uno redondéis lo que yo diga, porque seguro que me dejo cosas. Como somos unos caballeros y no puede ser de otra manera, empezamos por Anabel. Hola Anabel, ¿qué tal? Te vemos ahí muy bien sin careta, sin mascarilla. ¿Todo bien? Todo bien. Bueno, pues como veis, Anabel es Digital Lead de Pharma Innovación en Bayer, una empresa que todos conocemos desde hace mucho tiempo y que trabaja también en el ámbito de la innovación con el mundo emprendedor, como no podría ser de otra manera. Anabel nos va a contar su punto de vista. Echando un vistazo a lo que conocemos de ella, lo que vemos en LinkedIn, se dedica sobre todo a activar la transformación digital centrada en el paciente. antes ha sido IT Business Partner con la misión de identificar oportunidades para la tecnología en el marco de la estrategia y los procesos de negocio. ¿Cómo lo complementamos? Anabel, ¿qué más podemos decir? Bueno, no mucho más, ¿no? Bueno, pues vamos a ver. Desde hace... Perdón. Adelante, adelante. No, comentaba que, bueno, desde hace... El año pasado, tengo la posición de Digital Lead de Pharma, ¿no? Y entonces ahí, en esa posición, lo que intentamos es empoderar al negocio para hacer una transformación, una transformación digital, sobre todo, como tú decías, centrada en el paciente. Pues un ángulo bien interesante, de una compañía bien interesante, que vamos a completar con el ángulo de dos startups, de dos scale-ups que nos acompañan. Y decimos scale-ups porque ya tienen una cierta trayectoria y ya tienen empresas como clientes. No están en los primeros días de su actividad, sino que ya tienen muchas cosas que contar por experiencia propia. Está con nosotros también, a otro lado de la pantalla, Jorge López Cruz, que es jefe de operaciones de Surus Inversa. Hola, Jorge, ¿qué tal? ¿Qué tal, Paco? Buenas tardes. Buenas tardes. Surus se dedica a acompañar a sus clientes en la transición de modelos de negocio lineales a modelos circulares y sostenibles. Yo diría que además es un tema de un cierto componente, de un cierto peso industrial, en torno a la economía y a la responsabilidad circular. ¿Qué me he dejado en el tintero, Jorge? ¿Qué más podemos decir? Pues Paco, lo has definido bien. Bien, solo comentaría, efectivamente, como dices, estamos centrados en varias partes de los recursos sostenibles, pero fundamentalmente en la valorización de actividad, en los que se quedan fuera de uso. Pues lo vamos a ver ahora en el coloquio y en las presentaciones de cada uno de los otros. Muchas gracias, Jorge. Y conmigo aquí sentado en esta silla de cartón que espero que resista con toda seguridad que lo va a hacer, a pesar de que estos meses no hemos movido menos, con nosotros está también Ignacio Barriendos, que es fundador y CEO de Dubud. Hace 10 años fundó una consultora de recursos humanos y hace poco, ha empezado hace unos meses, con Dubud, que se dedica, leo casi literalmente, a mejorar los informes no financieros, que también están especialmente encima de la mesa ahora, de una manera singular, que es a través del cambio en los hábitos de las personas de las empresas. Eso seguro que nos lo cuentas ahora, ¿no? Porque toda la experiencia que tienes tiene relación con que gira alrededor de las personas, ¿no? Por eso también eres profesor en ESADE, en EUNCE, en la Universidad de Mondragón. ¿Qué me dejo, Ignacio, como presentación? Pues yo creo que nada. La verdad que sí que es verdad que si echas un vistazo, siempre he cogido una perspectiva de personas alrededor de las cosas y, bueno, es que creo que al final son el motor de cualquier cambio. Entonces, también a los ODS los hemos traído, ¿no? Claro que sí. Muy bien, pues bueno, voy a acabar también por presentarme a mí mismo, ¿no? Más que a mí, a la propia actividad, ¿no? Que entiendo que por eso tiene sentido aquí. Nosotros en la Fundación Empresa y Sociedad tenemos un área dedicada a acercar la innovación que buscan las empresas, sobre todo empresas grandes, con las soluciones que ofrece el mundo emprendedor. El mundo emprendedor, con lo que llamamos las scale-ups, que ya son, como he dicho, startups mayorcitas, ¿no? Y que tienen soluciones más que consultorías. Son como proveedores alternativos, ¿no? Por eso, los ingredientes de la mesa de ahora creo que son tan interesantes, porque vamos a poder escuchar el punto de vista de una empresa a referencia a nivel internacional como Bayer y de dos scale-ups que tienen cosas que aportar también desde distintos ángulos. A mí me gustaría empezar por preguntaros y por preguntarle inicialmente a Anabel por cómo habéis visto la evolución de los ODS durante los últimos tiempos. ¿Creéis que es un tema que está creciendo? ¿Está creciendo la vinculación de la empresa con los ODS más rápidamente desde hace un tiempo? Anabel, ¿cómo lo ves? Hombre, yo creo que es evidente, ¿no? Bayer, por ejemplo, tiene un compromiso muy fuerte con los ODS de la ONU y de hecho tenemos publicados nuestros compromisos a nivel de, por ejemplo, hay los gases de efectos invernadero, contribuir, por ejemplo, hasta 2030 a llevar a la salud cotidiana a más de 100 millones de personas en países de ingresos medianos y bajos. Sobre todo, evidentemente, por nuestro negocio estamos centrados en los objetivos dos y tres, salud y alimentación, pero no nos quedamos solos ahí. Queremos cumplir con los ODS en todo lo que es nuestra cadena de valor. Y yo creo que no somos los únicos. La responsabilidad social corporativa enlazado con estos objetivos, yo creo que es algo en lo que todas las empresas estamos trabajando hoy en día. Y para ello, evidentemente, es necesaria la innovación. Si no, va a ser muy difícil innovar, cumplir estos objetivos. Y desde tu ángulo, además del ángulo global de Bayer como empresa, desde tu ángulo, pues siempre tienes algo que aportar a uno de los objetivos que es especialmente importante, que es el 17, todos lo son, ¿no? Pero el 17 tiene un ángulo especial porque intenta fomentar la colaboración, las alianzas, ¿no? Y tienes experiencia directa en esas alianzas entre empresa grande y mundo emprendedor. Cuéntanos un poquito más. ¿Cuál es vuestro compromiso con el ODS 17 en lo que pasa por tu entorno, que en parte depende de ti? Sí, al final, yo siempre digo innovar, bueno, no lo digo yo, lo dicen los gurús también, es colaborar, sin diversidad es imposible innovar. Y si algo tenemos claro las empresas desde hace tiempo es que para conseguir nuestros objetivos, ¿no? Tenemos que establecer alianzas externas, ¿no? Y en el área de innovación estamos hablando de alianzas con todo el ecosistema innovador que tenemos a nuestro alrededor. Desde el centro de investigación universidades, pero pasando también por asociaciones enlazadas a startups como pueden ser incubadoras y demás, ¿no? En este ámbito nosotros tenemos diversos programas en los cuales trabajamos para establecer estas alianzas, ¿no? A nivel local pues trabajamos actualmente con The Collider, un programa de Mobile World Capital que pretende llevar la tecnología de estos centros de investigación y universidades al mercado y para ello nosotros intentamos ayudar con mentoring a empresas a estos investigadores, ¿no? Que están creando digamos su startup y luego también en otros programas con la Universitat de Barcelona por ejemplo o también con asociaciones como el Barcelona Health Hub formado principalmente por startups con las cuales nosotros intentamos ayudarles a llevar su producto al mercado, ¿no? Enlazándolo con nuestros retos, con nuestros objetivos, pero también intentamos nutrirnos de su cultura y de su disrupción. ¿Enseñáis o aprendéis al mundo emprendedor? Las dos cosas. Yo creo que es un win-win, ¿no? Evidentemente nosotros tenemos una ciudad en ámbitos como puede ser el marketing o la parte o la parte más quizás de negocio, ¿no? Y ellos tienen una cultura ágil de la cual nosotros tenemos que aprender, ¿no? Entonces yo creo que es un aprendizaje mutuo el que llevamos a cabo. Y de hecho así empezó uno de nuestros programas, Transfer Apps. La idea inicialmente más que hacer un partnership con ellas, no había equity en el mentoring que dábamos en el funding buscar aprender de ellos más que ir más allá a nivel de negocio. Alianzas contagiosas y de aprendizaje, ¿no? Que es un buen titular. Venga, pues seguimos incorporando ángulos. Jorge, cuéntanos tú también cómo trabajáis otro de los conceptos de moda porque está cada vez más en práctica y supongo que es porque es cada vez más importante como es el de la economía y la responsabilidad circular. ¿Es algo que ha evolucionado también recientemente? Sí, efectivamente, Paco. Es algo que ha evolucionado recientemente y bueno, una de las formas mejor de ilustrarlas es quizá con un ejemplo. Como comentaba al principio, nosotros nos dedicamos a dar salida a activos que tienen empresas de cualquier sector pero fundamentalmente del sector de la industria y de la producción energética y damos salida a activos que están considerados obsoletos, que están fuera de uso de estas instalaciones y por lo tanto pues lo que reciben nuestros clientes a cambio es un retorno económico por esos equipos. Entonces, sí que estamos experimentando un proceso en el cual estamos dejando de ser vistos como un portal de venta de sus equipos de segunda mano a una empresa que lo que te hace es pues te procura una solución que te ayuda a meterte de lleno en todo lo que es un proceso circular, un proceso en el que das bueno, pues una solución a un activo que a priori se consideraba totalmente obsoleto y cuyo destino pues iba a ser el vertedero. Entonces, nosotros estamos enfocados principalmente en el ODS 12 y en el 13 y como bien ha comentado Anabel pues lógicamente no podemos dejar de remarcar el 17 que es el de las alianzas con estas empresas y con cuyos objetivos también estamos alineados. Entonces, ese cambio sí que se ha venido haciendo cada vez más evidente en los últimos años. Yo ahí nos conocemos ya hace tiempo efectivamente empecé cuando nos conocimos hablabais más por ejemplo de activos en desuso que de economía circular ¿no? que es lo que es un concepto mucho más completo que entiendo que también ha ido evolucionando ¿no? ¿Por qué no nos pones algún ejemplo de cosas que hayáis hecho para que entendamos mejor qué es lo de la economía circular? Porque no es un mercado digamos de venta de segunda mano que en vez de vender ropa vendes activos es algo un concepto más elaborado ¿nos lo cuentas? Sí, es un concepto más elaborado pero bueno que sí que vender ropa se vende y lo que nosotros hacemos en lo que son las instalaciones industriales es acometer el proyecto en el proceso entero es decir una vamos a suponer un ejemplo de una línea de producción de una fábrica de vehículos o incluso ahora que se está llevando a cabo mucha repotenciación las repotenciaciones de los parques eólicos cuando se va a producir esa repotenciación pues a la hora de sustituir las turbinas eólicas que están en el parque presente por unas nuevas que sean más eficientes hay diferentes diferentes alternativas como puede ser pues oye el desmontaje de los equipos para su canibalización y pues enviarlos al vertedero nosotros lo que hacemos es gestionar esa venta de segunda mano a través de nuestro de nuestro canal de venta y de subastas que busca un público pues muy específico y gestionamos todo ese proceso para estar de mano del cliente del comprador desde en todo momento y analizamos las alternativas con el objetivo pues bueno de evitar que se generen residuos y siempre de analizar cualquier alternativa que pueda suponer pues eso influir en la economía circular lógicamente es algo así como que un activo en desuso o un excedente se puede no solo recolocar sino puede ser materia prima incluso para otro en cualquier parte del mundo va un poco por ahí efectivamente yo estaba hablando de los equipos bueno pues un aerogenerador todos podemos imaginarnos como es pero dentro de lo que es una fábrica o una instalación a gran escala podemos encontrar muchísimos materiales que en un proceso in situ de segregación se pueden obtener se puede obtener materia prima que lógicamente pues tiene un valor ya que no ha sido considerado como residuo y de ahí pues hay un sinfín de alternativas que están por explorar lógicamente y desde el punto de vista económico me imagino que también es un cambio ¿no? porque cuando una empresa está en una situación por ejemplo de desinstalación o de ver qué hace con activos en desuso en principio es un gasto es un dolor de cabeza ver qué hago con ello desde todos los puntos de vista también desde el punto de vista medioambiental y en el caso vuestro casi dais una solución porque lo lo recolocáis con lo cual se evita parte de ese dolor de cabeza digamos de gasto y de digamos tratamiento medioambiental adecuado ¿no? porque lo volvéis a poner en circulación efectivamente volvemos a poner el equipo en circulación se evita por lo general generar residuos que eso como bien has dicho lleva un coste pero es que vamos incluso se puede ir más allá porque aquellos equipos que tienen por los componentes que tienen tienen un elevado valor ya que su composición son metales cobre etcétera a la hora de ponerlo en venta como un equipo útil pues lógicamente se pueden alcanzar valores más altos ya que quien lo va a comprar es porque le va a dar una segunda vida y es porque lo necesita entonces se puede conseguir unos retornos más altos que si lo vendes por material por el peso de los materiales y eso para el cliente lógicamente pues es un es un atractivo muy importante y nosotros intentamos alinear esa esa ventaja con lo que supone realizar nuestro modelo que pues también complementa sus informes no financieros entonces al final lo que englobas es tanto el aspecto económico como el aspecto medioambiental y eso la sostenibilidad es eso al final es tener tanto solvencia en una parte como en la otra ya que creemos que sin la economía el cuidado del medioambiente y la sostenibilidad no se puede tener y viceversa lógicamente claro que sí difícil poner el bisturí de separación entre lo económico lo medioambiental lo social vamos a ver ahora con Ignacio también esta última parte que parece que es una dimensión muy complementaria a las dos que hemos visto hablábamos de que Dugud se dedica muy en esencia seguro que tú lo cuentas mejor pone el foco en cómo cambiando los hábitos de las personas entiendo que pequeños hábitos de números grandes de personas se puede contribuir a los a los ODS cuéntanos un poco cómo ves en torno a la pregunta inicial que ha evolucionado eso nos implicamos más las personas hay más interés en ir cambiando esos hábitos porque tiene una motivación relacionada con los con los ODS ocurre eso también en las empresas pues nuestro origen Paco viene fundamentalmente de de darnos cuenta de que en un mundo que está poniendo la sostenibilidad en el centro o que de repente dice estamos haciendo dinero pero esto ya no va solo de hacer dinero sino que además tengamos un mañana tengamos un porvenir nos damos cuenta de que hay algunos aspectos que van a peor si miramos los índices de tristeza lo podemos llamar como queramos nos damos cuenta de que en ese sentido vamos a peor y ese es nuestro origen nuestro origen es ver una gráfica donde se representaba que las tasas de consumo de antidepresivos habían aumentado en los últimos 20 años en la gran mayoría de los países de sociedad capitalista encontrar el último vamos a ver dónde nos lleva pero viendo un poco eso es donde nosotros decimos qué está ocurriendo vivimos en un mundo mejor o no vivimos en un mundo mejor y a qué se debe entonces es donde nosotros empezamos a ver o intentamos reducir al absurdo esto de sentirnos sentirnos bien o sea qué denominador común tienen las personas y es que cuando tú haces algo que lo calificas como bueno ganas sentido entonces un poco el producto al final es cómo podemos ayudar a las empresas a que sumen a sus personas de una manera innovadora a todo esto de la sostenibilidad pero el origen es preguntarle a la gente ¿te gustaría hacer algo más para cambiar el mundo? 95% de la gente dijo que sí entonces le dijimos ¿y por qué no lo haces? que era lo interesante y lo que muchas veces pues es lo complicado y ahí nos descubrimos que tenemos un montón de excusas en forma de prioridad ¿no? todos somos muy importantes y tenemos tiempo para casi todos menos para lo importante eso es entonces descubrimos tres cosas muy interesantes que era que la gente le gustaría pero hay muchos que no saben qué hacer no saben cómo hacerlo y se sienten solos al hacerlo y ahí es donde nos centramos nosotros en cómo todo esto los ODS que al final no deja de ser un marco que le damos a unirnos todos en pro del futuro nos pueden servir para guiar a las personas ¿no? entonces bueno yo estaba reflexionando antes has dicho ¿suena esto ahora más que antes? sí y la métrica es que nosotros en el año que llevamos en el mercado con un producto nos hemos sentado con todas las empresas cotizadas bueno no todas pero con muchas de ellas menos una entonces creo que sí que hay necesidad que hay interés y que bueno pues Bayer de hecho es un ejemplo de una compañía que dentro de su management tienen un bono vinculado a temas de sostenibilidad ¿no? y yo creo que al final esas pequeñas cosas pues ayudan ¿no? a que tengamos ese foco y en concreto ¿cómo lo hacéis? o sea ¿cómo le ponéis las pilas a la gente? ¿cómo le facilitáis a la gente que cambie qué tipo de hábitos relacionados con los ODS? bueno yo creo que partiendo de que el 95% de la gente decía me gustaría ¿no? es mucho más sencillo entonces realmente lo que nosotros hacemos es junto con la empresa entendemos cuáles son las prioridades a niveles no financieros de las compañías ¿no? donde pues la huella de carbono es un ejemplo muy claro ¿no? que eso te lo dicen ellas por ejemplo ¿no? ¿cuáles son sus prioridades? ellos tienen sus marcos sus índices que son más estratégicos para ellos ¿no? esta GRI que en Europa es muy ¿no? esta CDP a nivel carbono y en base a eso nosotros convertimos esas prioridades y les damos pues igual que Jorge en su empresa coge los procesos de producción y les suma una pata que puede ser te voy a crear procesos más eficientes de utilización de materiales etcétera nosotros somos otra pata que es ¿cómo yo puedo convertir tus prioridades en pequeños o en programas de pequeños hábitos que tengan un impacto en carbono o en temas de bueno agua o cada uno tiene sus prioridades ¿no? terminamos teniendo pues miles y miles de empleados de compañías que a través de una aplicación van recibiendo pequeños retos que cuando los cumplen tienen unas implicaciones en carbono y luego nosotros o en el objetivo que sea y nosotros tenemos todas esas informaciones todas esas métricas y todas esas pruebas de que se los hemos conseguido y es reportable ¿no? ponos el ejemplo de un reto para que lo entendamos pues te pongo muchísimo te puedo poner el de cambiar las bombillas de tu casa por unas bombillas LED podemos lo típico también ¿no? o sea hay muchas cosas típicas que decimos bueno qué tontería pero que no las hacemos ¿no? todo lo que tiene que ver con consumos de plásticos de bolsas incluso teníamos retos preciosos que consistían que eran temas de diversidad incluso generacional que eran oye puedes hacer tareas de tu compañero y estás contribuyendo a temas de alianzas estás trabajando tu adaptabilidad puedes hacer una reflexión sobre un juguete que históricamente ha sido de hombres y que de repente dices pero por esto porque es de hombres ¿no? un camión de la basura porque es de hombres ¿no? o cualquier cualquier profesión porque la tenemos que estigmatizar ¿no? te das cuenta bueno nosotros tenemos 800 retos con el impacto calculado que tienen cada uno de los objetivos de desarrollo 800 retos prefabricados que adaptáis a las prioridades de cada empresa prefabricados sí al final lo que tenemos son programas ¿no? o sea si una empresa nos dice oye yo quiero trabajar el ODS 5 el ODS 3 o el que sea tenemos ya como por así decirlo unos paquetes de retos que si los si los hacen un X por ciento de su compañía pues vamos a mejorar sus resultados ¿no? muy bien pues esta es más o menos la primera ronda ahora os voy a provocar un poquito a los tres porque conscientemente no os pasen las preguntas ahora vamos a hablar un poco más de futuro entiende que os habéis escuchado unos a otros ¿no? y habéis visto pues que ha ido evolucionando con el tiempo porque el tema de alianzas Anabel no estaba igual hace cinco años que ahora tampoco la economía circular y tampoco los hábitos de la gente relacionada por ejemplo con el menor consumo de plásticos eso ha evolucionado en los últimos digamos tres, cinco años y ahora posiblemente va a toda velocidad ¿no? ahora le diría que sería darnos algunas pinceladas de hacia dónde vamos ¿cómo te imaginas Anabel volviendo a la secuencia de antes ¿cómo te imaginas el mundo de vuestras alianzas en general y en particular con el mundo emprendedor dentro de unos años hacia dónde vamos ¿por qué se caracterizarán? ¿con qué tipo de emprendedores trabajaréis? ¿en qué áreas? ¿con qué metodologías? no sé ¿qué se te ocurre si te preguntaran hacia dónde va el área de vuestras alianzas dentro de ahora que se hacen los planes estratégicos a más corto plazo pero pongamos a tres años ¿cómo te lo imaginas? yo creo que tres años ya es demasiado yo creo que ya actualmente hablar de medio año es excesivo inclusive a la velocidad que pasan las cosas gusta oírlo porque eso lo dice el mundo emprendedor pero que lo digáis vosotros también está muy bien otra cosa es que que seamos lo suficientemente ágiles ¿no? para dar esos cambios ¿no? pero bueno evidentemente yo estamos y por eso ese contacto entre otras cosas con el mundo emprendedor no puedo contar cómo hemos porque la verdad hablar del futuro y sobre todo esto ¿no? con los cambios que hay ¿no? en el mundo de incertidumbre que nos movemos complicado sé que te puedo decir cómo hemos evolucionado ¿no? por ejemplo con nuestro programa Grants for Apps Grants for Apps fue una de las incubadoras de startups de un laboratorio farmacéutico empezamos creo que fue alrededor de 2008 2010 ¿de acuerdo? y como os decía antes al principio lo único que buscábamos era startups alrededor de la digital health ¿de acuerdo? y lo que les ofrecíamos era un funding 40.000 euros si no recuerdo mal tres meses de working space en nuestras oficinas en Berlín ¿de acuerdo? sin equity y lo que buscó y el nuestro top mandato al final buscábamos aquí aprender de ellos como comentaba antes y ellos que pudieran aprender de nosotros bueno si luego en el futuro ¿no? había algún entendimiento a nivel más de negocios ¿por qué no? pero no era el objetivo este programa ha ido evolucionando en el tiempo ahora aceptamos ideas de startups de todo el mundo antes al principio era solo de Europa ahora es de todo el mundo y ahora tenemos dos caminos dentro de este programa está el advanced track que son para startups que ya tienen un producto mínimo en el mercado y probado y aquí sé que se busca una alianza comercial un partnership ¿de acuerdo? con un win to win de ambas compañías y luego tenemos el growth track ¿no? el growth track es más parecido a lo que hacíamos inicialmente y aquí lo que se busca es dar el mentoring a startups que están en una fase más temprana que solo tienen un MVP y aquí se les da el mentoring y se les da ese espacio de co-working ¿de acuerdo? intentamos aprender también de ellos pero sí que ha cambiado ha cambiado por ejemplo el cómo lo hacemos ahora queremos enlazar esas propuestas esas ideas de las startups las propuestas de valor que vienen de ellas con nuestros retos ¿de acuerdo? y eso es una de las partes difíciles ¿no? para colaborar con las empresas con las startups puedo poner el ejemplo de que a mí se me acercan muchas startups ¿no? realmente hay que ver ese engaje ¿no? ese engaje de cuáles retos cuáles objetivos ¿no? y cuál es tu propuesta ¿no? y dónde realmente sale el tarino de esas alianzas pero que en el futuro las alianzas formen parte del día a día ¿no? y trabajemos con ellas algo igual ¿no? y que no sea necesario quizás tanto no sé si la palabra sería burocracia trámite ¿no? como para ello ¿no? que sea todo mucho más fácil ¿no? digamos todo más fluido y más alineado ¿no? alineando retos y objetivos por parte de todas las partes ya son las alianzas en definitiva pues muchas gracias Anabel ¿habéis tenido también tiempo para pensar? tenéis más tiempo vosotros a lo mejor perdona por el atraco Anabel pero Jorge a ver ¿qué dirías tú de hacia dónde crees que va la economía circular a futuro? ¿qué veremos en el horizonte de dos tres años? ¿proliferará en el mundo casi de cualquier empresa de cualquier sector será ya un ingrediente habitual en cualquier planificación de inversiones ya pensar en cómo va a ser el día después ¿cómo veis el futuro desde vuestro ángulo? bueno pues voy a empezar por lo último que has dicho si va a ser un ingrediente dentro de lo que es la planificación desde luego nosotros como objetivo eso lo tenemos entre ceja y ceja porque al final y como he comentado antes hablo desde nuestra experiencia hasta ahora muchas de las decisiones que tienen que ver con los proyectos en los que nosotros participamos porque también estamos dentro de los proyectos de desimplantaciones son decisiones que están motivadas por bueno pues por cuestiones económicas al final y donde la la parte de sostenibilidad está presente pero de una forma no quiero decir simbólica porque bueno pero casi entonces creemos que la parte de la sostenibilidad y la parte que tiene que ver con el medio ambiente y por supuesto con la economía circular tiene que ser un argumento que pueda llegar a decidir dentro de lo que es la estrategia de una empresa a la hora de tomar una decisión de forma directa y hasta ahora se está teniendo en cuenta pero ya te digo de forma no tan importante y nosotros vamos a estamos persiguiendo que sea así y creemos que va a acabar siendo así no sé si hablabais de 2-3 años no sé si será dentro de 2-3 años o si va a ser antes pero lo cierto es que va a acabar formando parte de ese proceso de toma de decisiones por cuestiones que pues bueno lo hemos visto lo ha dicho las Naciones Unidas y otros organismos internacionales de tremenda repercusión que al final pues hay una escasez en los recursos eso tiene sus consecuencias económicas y al final dentro de las decisiones estratégicas de las empresas se va a tener en cuenta entonces hasta ahora no está siendo tanta no está teniendo tanta importancia en las decisiones estratégicas pero lo acabará teniendo pues muchas gracias Jorge desde distintos ángulos pero yo veo que los dos habéis coincidido en que 3 años está muy lejos va todo muy deprisa es otro de los puntos clave también ocurre eso desde el punto de vista del compromiso de las personas Ignacio o sea los ODS en tanto que vayamos cambiando hábitos pasan a ser digamos objetivos internacionales de Naciones Unidas e incorporan un poco más a lo personal e incluso el compromiso y el cambio de hábitos personal también es una especie de compromiso y cambio de hábitos en las empresas ¿cómo lo ves con ese horizonte? no sé si de dos años y medio por no decir tres no sé si de dos años yo tampoco igual alguno más pero yo creo que es innegable que andamos en esa dirección al final a nuestras generaciones de los aquí presentes todo esto nos coge un poco no sé si es artificial la palabra pero que no no venimos con ello pero la gran realidad es que los que vienen por detrás si vienen con ello y eso al final la fuerza que que mete el consumidor y la presión que mete el consumidor es que no le deja una alternativa a la compañía y yo creo que al final las empresas deben ser el vehículo no para cumplir un tener un cierto rating sino realmente para que esto termine impregnado de manera artificial o no pero en en el ADN de las personas y yo creo que vamos yo creo en el humano como tal como tal y creo que la ambición del humano es buena y si como compañero es capaz de tener pequeñas influencias sobre él y trabajar en su concienciación creo que sí que creas una tendencia positiva y al final lo bueno de las personas es que cuando aprenden una cosa y la integran es para siempre no es no es un one off por así decirlo muy bien bueno entiendo que no va a haber preguntas nos quedan tres minutos ¿no? o si hay preguntas del público hay tantas preguntas que no hay preguntas yo si no iba a hacer una última ronda de que cada uno diga un titular de despedida perfecto parece genial venga pues os pillo otra vez por sorpresa y así lo decís con mucha mayor espontaneidad ¿no? en línea con el con el título de la mesa ¿no? ¿cómo resumiríais lo que habéis visto lo que hemos escuchado en estos momentos Anabel te vuelve a tocar ser la primera en el sentido de cómo podemos impulsar y creo que alianza puede ser un punto común a las tres intervenciones cómo podemos impulsar a través de alianzas el compromiso de los ODS entre empresas digamos entre grandes empresas y el mundo emprendedor ¿qué par de cosas dirías en medio minuto Anabel? ¿cómo se puede impulsar la colaboración entre grandes empresas y el ecosistema emprendedor para cumplir mejor los ODS bueno yo creo que aquí las empresas tenemos una una gran responsabilidad con con hacer ese ese contacto ¿no? con el ecosistema local de innovación que tenemos a nuestro alrededor creo que eso es uno de los primeros pasos ¿no? y aparte comunicar cuáles son nuestros retos ¿no? o cuáles son nuestros objetivos ¿no? a nivel de cumplimiento de los ODS para que esas empresas se puedan acercar a nosotros y ofrecer sus soluciones y puedan establecerse esas alianzas ¿no? yo creo que son dos puntos primero nosotros acercarnos a ellas pero también dar a conocer cuáles son nuestros retos para que para que le encaje ¿no? ocurra que parte más difícil buenísima muchas gracias Anabel medio minuto Jorge ¿qué dirías tú? yo creo que hay un concepto clave que dentro de lo que es la economía circular que es la economía colaborativa y que en línea con el ODS 17 de las alianzas pues viene dado quiere decir que no solo las empresas tienen que colaborar para llevar a cabo estos proyectos sostenibles sino que también tienen que estar muy en línea con lo que establezcan las organizaciones gubernamentales y también las organizaciones financieras y creo que esa colaboración entre esos tres pilares es fundamental para llegar a hacer media en la final esos cambios de actitud que tenemos que tener tanto empresas como sociedad como ciudadanos pues muchas gracias Jorge buenísimo Ignacio otros 30 segundos tienes pues yo realmente si tuviese pensaba antes si tuviese que pedirle algo a un Bayer o a un BASF o sea una empresa grande creo que solo le pediría agilidad es decir cuando nosotros nos sentamos delante de una gran organización a proponer algo que a priori nos dicen en el otro lado guau que interesante vamos a poner esto en el suelo muchas veces pasan nueve meses doce meses dieciséis meses que para una gran organización puede no ser nada pero en nuestro lado a veces está la diferencia entre seguir estando y no estar entonces donde creo que nos tienen que ayudar es una vez más en esas pequeñas cosas o sea al final evidentemente si traigo algo que no tiene sentido dímelo y nos olvidamos y es que no puedes hacer nada pero si traigo algo con sentido ayúdame a darle salida yo creo que es ahí donde nos ayudan realmente muy bien pues agilidad colaboración y objetivos con eso nos quedamos muchas gracias gracias muchas gracias Paco muchas gracias Ignacio aquí presentes Anabel muchas gracias y Jorge muchas gracias también por vuestra participación en esta mesa me quedo con una cosa que me ha gustado mucho que decía Ignacio y que hablaba de los nativos entonces hasta hace poco hablábamos de los nativos digitales y a lo mejor dentro de poco empezamos a hablar de los ODS nativos y como va cambiando un poco todo esto me pareció súper interesante ¿no? 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 ¿no?